Ahora sí, arrancan las competidoras de la última competencia. La partida es un poco mala para el 1, Commissioned. Tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta rápidamente Gifty a tomar la primera colocación. Viene a presionarla por el centro de la pista. La llegó a Y2S, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Explicit Eid. Luego trata de movilizarse la número 9. La llegó a Karibou Shanti junto a ella. Trata de movilizarse la número 4, Eddie Princess. Más atrás viene apareciendo la llegó a Super Bunny en el penúltimo Commissioned. Y se quedó la llegó a Mamá Nuca en la última colocación. 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. Gifty está en punta. Ventaja de medio cuerpo sobre Y2S, que viene a presionarla por la parte externa. En el tercero aparece Playsi Eid. En el cuarto mejor, Eddie Princess pegadita a la baranda. En el quinto por el centro, Karibou Shanti. Junto a ella aparece el 7. La llegó a Super Bunny. Las demás vienen bastante lejos encabezadas por la número 1. Dominando Gifty. Ataca la llegó a Eddie Princess por segunda línea. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield. Se defiende el punta Gifty. Ataque a Eddie Princess por segunda línea contra la puntera. Gifty se defiende en la primera colocación. Insiste la número 4, Eddie Princess. Y trata de meterse en la pelea del 7. La llegó a Super Bunny. Super Bunny contra el 2. Y el 4 reacciona. Eddie Princess por el centro. La punta. Eddie Princess en gran carrera. Ganó Eddie Princess. Segundo, Super Bunny. Tercero, Gifty. Cuarto, para Comisiones. Reaccionó a la favorita y en una gran competencia. ¡Gifty! La evaluación integral. Tenera14. Tenera14. La Biblia. Gracias por ver el video.